Por lo menos cuatro sujetos de la delincuencia organizada perdieron la vida en un enfrentamiento contra elementos del Ejército y Guardia Nacional y confirmaron fuentes castrenses de la 43 Zona Militar. Los hechos tuvieron lugar en una brecha por el rumbo a los Mouyous, en municipio de Aguililla, ahí los elementos operativos al mando del Capitán Rodríguez ubicaron civiles armados los cuales notar la presencia militar comenzaron a disparar siendo neutralizados al caer cuatro sicarios abatidos mientras el resto logró escapar, se informa que por lo accidentado del camino no fue posible adentrarse en la persecución sin embargo se tienen pistas de los lugares donde podrían estar ocultos a un sierra adentro. Una vez que se tuvo controlada la situación se realizó una inspección por el área localizando varias armas largas, cartuchos útiles y cargadores diversos abastecidos, se da parte a las autoridades correspondientes para dar fe de lo sucedido y realizar las indagatorias correspondientes como indica la ley. Los elementos federales habían partido de la localidad de La Bocanda, municipio de Tepalcatepec, por la brecha que comunica Aguililla, pero antes de llegar a los Mouyous les dispararon y se dio el enfrentamiento. Se tiene certeza que los agresores eran integrantes del bloque delictivo Carteles Unidos ya que en el lugar se localizaron gorras y uniformes con las letras, blancos de Troya, un brazo armado de César Sepúlveda Arellano, el voto. En las últimas semanas las autoridades castrenses, fuerzas federales y estatales han incursionado en los territorios donde se tiene documentada la presencia temeraria de estos criminales, se han logrado decomisar armas y drogas, así como la captura de algunos individuos lo que ha ocasionado diferentes reacciones de los grupos criminales. En esta región de Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán, se han registrado enfrentamientos entre grupos delictivos, los Carteles Unidos integrados por el Abuelo Farias, Tepalcatepec, los Sierra Santana, los Blancos de Troya, Héctor Cepeda Navarrete, Teto de la Costa, Alfonso Fernández Magallán, Poncho La Quiringua, y los Caballeros Templarios, el conjunto delictivo se disputa el trasiego de cocaína y la producción de metanfetaminas contra Cartel Jalisco Nueva Generación de Rubén o Ceguera.